Ser mamá es una labor difícil, pero ser madre, cabeza de familia y además militar es una tarea que solo pueden asumir mujeres fuertes, valerosas y dedicadas, pues ellas saben que la única recompensa para esta ardua labor que requiere de 24 horas los 7 días de la semana es una sonrisa, un abrazo y un gracias de sus hijos. Ella es la teniente enfermera Susana Venancio Salcedo, una mujer que decidió entregar su vida al servicio de la patria e ingresar al ejército mexicano desde muy joven. Hoy no solo es una intachable militar con más de 20 años de servicio, hace 18 ingresó al mundo maravilloso de ser mamá. Hoy se desempeña como jefa de enfermeras del hospital militar de Chetumal, donde día a día entrega su máximo para el bienestar de todos los pacientes. Desde muy temprano verifica el buen funcionamiento del nosocomio y da indicaciones al personal a su cargo. Este 10 de mayo, sus dos hijos que ya cursan una carrera universitaria están lejos. No podrá abrazarlos y agradecer todo el cariño brindado. Será a través de una pantalla donde recibirá las felicitaciones. Sí, es difícil porque no podemos estar con nuestros hijos el tiempo que quisiéramos, pero al mismo tiempo es satisfactorio porque gracias a nuestro trabajo podemos brindarles a nuestros hijos una educación y un bienestar. Sí, sí se extrañan. La ventaja es que ya tenemos las redes sociales y estamos en contacto pues diario. Ellos saben que los amo y ellos también comprenden, han sabido entender mi trabajo. Darles tiempo de calidad, porque a veces no tenemos el tiempo necesario, pero el tiempo que estemos con ellos, darlo de calidad. Pararse temprano, hacer los desayunos de los hijos, cumplir con el horario de nuestro trabajo, llegar a la casa, hacer tareas con ellos. Ser una mamá y militar es difícil, pero todo sacrificio lleva consigo una gran recompensa. El ejército brinda diversos apoyos, entre ellos guardería de hasta 24 horas, licencia por maternidad con goce de sueldo y una remuneración bollante con el que muchas familias han logrado educación y un mejor futuro. A todas las mujeres mexicanas que están en el ejército, que sigan poniendo en alto el nombre del ejército y pues sí hay muchos sacrificios que se hacen, pero hay muy grandes satisfacciones. Agradezco mucho a las Fuerzas Armadas, me han dado mucha satisfacción, me han dado una segunda familia aquí y sobre todo pues el bienestar que puedo darle a mis hijos gracias a este trabajo. La Teniente Susana Venancio no solo es un ejemplo de dedicación y valentía en trabajo, también es el orgullo de su familia y de sus hijos, quienes desde otro estado del país le dedicaron unas emotivas palabras. Mi hija me mandó unas palabras, sí, se los voy a compartir. Estoy muy orgullosa de mi mamá, pues además de ser una persona que cuida de mí, cuida más mexicanos. Sé que es una mujer trabajadora y dedicada. Lo que más me agrada saber es que ella disfruta de su trabajo. Para Notivision, César Castilla.